Música Es muy divertido, vamos a bailar todos Así que todos polinesios, vamos a bailar Música Uh, todo el mundo más arriba Música 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 ¡Hey! 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 ¡ WHY! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 No lo quiero contarte Soy tu circunstía, tu circunstía Una pequeña como suelo, de grandes como el cielo Soy esa niña, sube de romina Y si te ves feliz, yo soñaba así No sé si sobre la deriva F No me recuerdo Me prometo mi opinar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!